11 de la mañana, 11 minutos en toda la Argentina y es momento de hablar de la información deportiva y te lo adelantábamos en el comienzo de nuestro programa aquí por la 91.5 tenemos la presencia de Katy Córdoba, yo me atrevo a decir la única periodista mujer de San Luis que sabe pero de todo, de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte así que estamos muy contentos de tenerla a Katy aquí en FM por 2 ¿Cómo andas Katy? Buen día Buen día Martín, te saluda a vos, saluda a Anto y saluda a toda la audiencia del programa Anto que le puso que bautizó tu columna como a la pelota, con errores no sé vos qué decís para mí que le pifió Muy buena para los títulos no soy, pero bueno, lo vamos a hacer como la columna deportiva Dale, sí, la columna deportiva de Katy Córdoba Katy, ¿qué tenemos para este martes 9 de marzo? Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el deporte provincial porque si hay algo que ha tomado relevancia en los últimos días es la noticia del programa de deportes provincial de que va a ayudar, le va a dar un subsidio para solventar los gastos a todos los equipos de todas las categorías de la Liga Celesteña de Fútbol Este subsidio está referido a lo que tiene que ver con los gastos de cobertura policial y pago de aranceles para el departamento de árbitros porque siempre los clubes de la Liga Local, de la Liga Celesteña que tiene torneo A y B y lo que tiene que ver con la reserva siempre los clubes tienen que hacer un esfuerzo descomunal con el tema de hacer los partidos y además pagar todo lo que tiene que ver con lo policial y además muchos de ellos, por ejemplo, no tienen canchas propias entonces, sumado a todo esto, tienen que pagar una cancha es por eso que el presidente de la Liga Celesteña, Fernando Lidera junto con Cintia Ramírez, que es del programa de deportes han anunciado este convenio para que los clubes, por lo menos reciban una ayuda económica para que puedan solventar un poco los gastos y que el fútbol en San Luis vuelva a jugar teniendo en cuenta que el año de pandemia también ha hecho que el año pasado ni siquiera se comienzan los torneos para que se juegue una sola fecha entonces por eso es que los clubes están poniendo su puesta a punto Continuando con este tema de la Liga Celesteña el fútbol femenino también va a, ya tiene fecha de comienzo y esto va a ser el próximo fin de semana, el 14 de marzo en sus categorías Primera y Reserva el fútbol femenino va a tener Primera y va a comenzar a jugar el torneo de la Liga Celesteña Bien, Katy La verdad que me quedé con eso que decías qué importante sería esta ayuda para todos los clubes por la situación que estuvimos pasando en materia deportiva el año pasado sanitaria la situación sanitaria donde estuvo todo paralizado Sí, es por eso que esta noticia la verdad que se ha recibido muy bien en el mundo del deporte pero bueno, hay que ver cómo se acomodan los clubes qué clubes van a participar porque también eso es lo que se está viendo y en las reuniones de la Liga Celesteña se está tratando esto con esta ayuda que ha brindado el gobierno muchos de los clubes van a poder volver a inscribir sus equipos van a poder volver a competir y eso es una muy buena noticia para el fútbol de San Luis y también para la Liga Celesteña Martín, además de esto que es lo que tiene que ver con lo más local también tenemos que hablar de los clubes que están en representación de los torneos federales estamos hablando de estudiantes y juventud que siguen con su puesta a punto con lo que tiene que ver el torneo federal que en principio va a comenzar el fin de semana del 28 de marzo ¿Por qué digo en principio? porque esto se está dilatando un poco no hay fecha de confirmación aún no hay tampoco un torneo definido no se sabe cómo se va a jugar no se sabe cómo se va a dividir y yo creo que estando a 20 días y esto no se termina de confirmar permíteme dudar que comience realmente el 28 de marzo teniendo en cuenta eso los clubes siguen con su puesta a punto Juventud hasta la semana pasada estuvo haciendo la parte dura de la pretemporada en el campus y tanto la semana anterior como este fin de semana que pasó se realizó amistosos el primero fue con Independiente Rivadavia y el segundo este fin de semana fue con Maicu en lo que tiene que ver con el encuentro del fin de semana anterior con el equipo mendocino de Maicu fue el primer partido que fue el equipo titular perdió 2 a 0 y en el segundo empataron 0 a 0 con Maicu anteriormente se habían jugado dos partidos también con Independiente Rivadavia que tuvieron un resultado global ahora Juventud por 3 a 2 en lo que tiene que ver con estudiantes estudiantes está hoy haciendo la pretemporada en el campus hoy el plantel profesional fue a realizar ejercicios de resistencia en arena y agua a la localidad de Novolín en donde estos ejercicios como para que se entiende un poco porque muchas veces le decimos agua y arena y no se entiende esto tiene que ver con la resistencia con la fuerza los jugadores corren en contra de la corriente de agua corren en arena con pesas cosas de tener una mayor resistencia de hacer músculos y eso les ayuda un montón a los futbolistas a la hora de por ejemplo a los 70 minutos que los jugadores puedan seguir con un ritmo y no estar cansados entonces está muy bueno lo que ha propuesto este cuerpo técnico de estudiantes y es lo que se está realizando en el plantel el plantel de estudiantes va a quedarse en el campus hasta el día jueves allí volverán a San Luis y se están concentrando allá y allí verán cómo sigue el cronograma de tareas se habrá amistosos la verdad que todavía no se ha hecho nada oficial pero eso es lo que son las realidades de los dos clubes que están poniendo su puesto a punto de cara al torneo federal me parece muy bien bueno muy completa la información deportiva de la mano de Katy Cordoba Katy este torneo amistoso que se está haciendo este torneo de verano de la primera nacional que tiene cinco fechas nada más el pasado fin de semana estudiantes recibió a Belgrano en su pancha en este torneo solamente participan dos categorías la cuarta y la quinta la cuarta se puede seguir por alguna señal televisiva alguna señal de stream no 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 solamente por las por las redes sociales de ambos clubes bien no tiene televisación esto es un torneo es un torneo amistoso teniendo en cuenta también que el torneo los torneos y de inferiores van a están muy prontos a comenzarse y querían hacer esto estas disputas para que los jugadores también tengan ruedas porque hay que tener en cuenta que el año pasado tampoco se comenzó con inferiores entonces hace más de un año que los jugadores no tienen competencia oficial bien estudiantes recibió el año el cine el cabo pasado su cuarta categoría ganó 2 a 0 y la quinta perdió 5 a 0 ante el conjunto cordobés en lo que tiene que ver con Juventud que disputa otra zona estudiantes tiene la zona 6 Juventud tiene la zona 5 esto tiene que ver con que el fin de semana también recibió Juventud de su ciudad deportiva en el predio a Maipú de Mendoza en donde la cuarta perdió 2 a 1 y la quinta empató 2 a 2 esto tiene que ver con este torneo fugas que se ha hecho de 5 fechas ambos clubes juegan mañana Juventud viaja de visitante al igual que estudiantes que estudiantes viaja a Rafaela para jugar con Atlético toda la información deportiva de la mano de Katy Córdoba nuestra gran columnista deportiva yo vuelvo a decir la única la mejor periodista deportiva de acá de la provincia de San Luis Katy muchísimas gracias por la buena onda por sumarte al equipo de FM por vos y nos estamos viendo el jueves así es Martín bueno agradecerles a ustedes también por el espacio y necesitaremos comunicando el jueves vamos a dar toda la información con lo que tiene que ver te adelanto vamos a hablar de lo que tiene que ver con la noticia nacional y ya quedándonos en clima de super clásico porque será el próximo domingo así es así es así que vamos a estar atentos con toda la previa de la mano de Katy Córdoba Katy muchísimas gracias por toda la información será hasta el jueves que tengas un hermoso martes igualmente Martín te saluda a vos antes y a toda tu audiencia 91.5 FM por vos